De aldea en aldea Junto va el titiritero Viene de muy lejos Cruzando los viejos Caminos de piedra Es de aquella raza Que de plaza en plaza Nos canta su pena a dejó Titiritero a dejó De feria en feria Siempre risueño Canta sus sueños Y sus miserias Vacía su alforja De sueños que forja En su andar tan largo Nos baja una estrella Que borra la huella De un recuerdo amargo Canta su romanza Al son de una danza Híbrida y extraña Híbrida y extraña Para que el aldeano Me llene la mano Con lo poco que haya lejos Titiritero a dejó De feria en feria De feria en feria Siempre risueño Cantar sus sueños Cantar sus sueños Y sus miserias Y al caer la noche En el viejo coche Se guardará los chismes Y tal como vino Sigue su camino solitario Y triste Y triste Y quizá mañana Por esa ventana Que muestra Que muestra el cendejo Nos llegue su queja Mientras que se aleja El titiritero El titiritero El titiritero Gracias.